Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Nos encontramos en la sala del Consejo Superior de la UNAJ para proceder a la firma del convenio de adhesión de nuestra universidad al Programa Nacional de Infraestructura Universitaria II. Este programa se implementa en forma conjunta entre la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Corporación Andina de Fomento. Se encuentra presente nuestro rector, el licenciado Ernesto Villanueva, y nos honran con su presencia el señor Ministro de Obras Públicas de la Nación, licenciado Gabriel Catopodis, el señor Ministro de Educación de la Nación, licenciado Nicolás Trota, el Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, licenciado Jaime Persic, y el señor Intendente Municipal de Florencio Varela, doctor Andrés Watson. A partir de la adhesión a este programa, nuestra universidad comenzará a ejecutar un proyecto fundamental para su mejor funcionamiento, el edificio del Instituto de Ciencias de la Salud. Agradecemos la presencia virtual del Secretario de Calidad en Salud de la Nación, doctor Arnaldo Medina, del diputado provincial Julio Pereira, del director del Hospital del Cruce, doctor Ariel Saez de Guinoa, de las autoridades de la Universidad, de los miembros del Consejo Superior del Consejo Consultivo del Instituto de Ciencias de la Salud, de los miembros del Honorable Consejo Deliberante de Florencio Varela, de los funcionarios locales de la salud, y de los trabajadores y trabajadoras que siguen esta transmisión en vivo por el canal de la Universidad Mestiza Web TV. A continuación, harán uso de la palabra el rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, licenciado Ernesto Villanueva. Buenos días. Bueno, la verdad que primero de todo quiero agradecer no solo este convenio que vamos a firmar hoy, sino la presencia de Gabriel Cotopodis, por supuesto de mi amigo Nicolás Trota, de Jimmy Persic, de Andrés Watson, porque creo que la presencia de ellos cuatro está simbolizando de una manera perfecta, diría, la importancia que hoy nuestro gobierno nacional le está dando al mundo de la educación y en particular al mundo de las universidades. Hoy, a través del Zoom de nuestro canal de YouTube, está todo el Consejo Superior escuchándonos, todos los que son los integrantes de la dirección de esta universidad, docentes, no docentes, estudiantes. Y la verdad, Gabriel, que esta posibilidad que hoy se nos está abriendo con la construcción de un edificio de ciencias de la salud para nuestra universidad es importantísimo. No sabíamos de la pandemia cuando planteamos este proyecto y parece que fuera como simbólico, pero la verdad sea dicha, vos sabés que más de la mitad de nuestra universidad son estudiantes del área de salud, enfermería, quinesiología, medicina, bioquímica, emergencias sanitarias que hoy están trabajando en varias provincias de la Argentina, no solo acá. Y la posibilidad de tener una sede central de institutos, ya no solo aulas, ya no solo laboratorios, nos va a significar un avance enorme en la posibilidad de ir concentrando el conjunto de nuestras investigaciones. Este es un proyecto de larga data. Te cuento que poco antes de culminar nuestro gobierno en el 2015 habíamos armado una carrera de medicina, el gobierno nacional nos iba a dar los fondos para financiar los primeros años de la docencia y como faltaba la protocolización vino el gobierno del PRO y no nos dio un centavo. Tuvimos que armar toda la carrera sin un centavo. No solo eso, tampoco las instalaciones. Entonces, estos pasos son recuperar la posibilidad de una universidad que es adolescente, que está todavía creciendo, todavía no sabemos la cantidad que vamos a tener en régimen, todavía hay varias carreras en las cuales todavía no tenemos egresados, en otras sí, pero este es un paso fundamental. Por supuesto, este paso, aquí vienen los pechazos tradicionales de los rectores, tiene que ser acompañado de otras iniciativas. Todavía nos falta una biblioteca digna, nos falta un comedor como tienen todas las universidades. Y lo cierto es, y esto Nico lo sabe muy bien, que esos lugares de convivencia común para una institución universitaria a veces son más importantes que las aulas. Es impactante aquí, en octubre, cuando estamos en situación de normalidad, que nuestros jóvenes están estudiando en el jardín, en los jardines de acá, sin techo. Pero es muchísimas veces más cómodo estar junto con la gente de la propia edad, con estudiantes, con colegas, que están en la casa estudiando. Eso todos los que tenemos una profesión lo sabemos. Entonces la posibilidad en el futuro de tener ese tipo de iniciativas también están en el listado de los pedidos. Pero no hago más por ahora de esas cuestiones, sino simplemente, Gabriel, la verdad que estamos, yo te diría, más que emocionados, más que alegres por esta iniciativa que ustedes están llevando adelante. Y la verdad que desde el Ministerio de Educación en todo momento, desde el 10 de diciembre creo que el primer acto público que hizo Nico fuera del Ministerio fue venir acá, que habrá sido el 2, el 13 de diciembre, no recuerdo, y eso muestra un poquito la importancia que se le da. Ya insisto, no solo el tema educativo en general, sino en expandir la educación universitaria en la Argentina. Así que gracias de nuevo, Gabriel, gracias, Nico, gracias, Jimmy, por supuesto. Y Andrés, sabés que sos de la casa, así que un abrazo para vos. Gracias. A continuación tomará la palabra el Ministro de Obras Públicas de la Nación, doctor Gabriel Catopodis. Bueno, muchas gracias, Ernesto, muchas gracias por recibirme, por recibirnos. Estamos también acompañando a un querido amigo que es Andrés Watson, intendente de esta ciudad, pero fundamentalmente amigo con el que venimos trabajando desde hace mucho en esta profunda vocación y en esta tarea de cercanía. El cuidado, estos son tiempos de cuidado y yo digo que los intendentes son una expresión muy clara de esa decisión del Gobierno Nacional de cuidar a los argentinos, es sinónimo de cercanía, de protección y es el Estado, no es el mercado el que puede asegurar, el que puede garantizar una red de cuidado en la Argentina como se ha garantizado y como ha permitido que esta pandemia no nos pegue de frente. Y estas obras que estamos anunciando con Nicolás Trota, con Jimmy Persic, aquí en esta universidad, por supuesto que están muy vinculadas con esta temática del cuidado y con obras que la Argentina hizo en pandemia para aumentar las camas, para mejorar la red y las políticas de cuidado, para tener la mejor capacidad en la ciencia y en la investigación, en el apoyo a todos los laboratorios que las universidades vinieron aportando en esta pandemia, pero también pensando ya en la pospandemia, pensando en cómo hay un piso de inversión en salud que nunca más en la Argentina se puede discutir, hay un piso de inversión en el sistema de investigación y en el sistema de ciencia vinculado a la salud que tiene que ser sostenido y permanente. Y esta inversión que estamos haciendo en esta querida universidad de Florencio Varela es una expresión de eso. Esta inversión es posible porque hay dos ministerios, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obra Pública, que han hecho el esfuerzo conjunto para destinar los recursos para que se puedan concretar estas obras, obras que se hacen en todas las universidades nacionales del país, obras que permiten ampliar, mejorar la capacidad instalada de cada casa de estudio, resolverle a muchas universidades la posibilidad de evitar alquilar y de tener sus sedes absolutamente desparramadas, como le ha ocurrido a esta universidad, recién me lo decía Ernesto, pero le ha ocurrido a la mayoría de las universidades, sobre todo en sus comienzos. Y es también la decisión del Gobierno Nacional de hacernos cargo de una de las contrapartes del financiamiento. El programa de infraestructura universitaria durante los últimos cuatro años tenía una modalidad donde la mitad del financiamiento tenía que hacerlo cada universidad y el otro 50% venía de una fuente de un organismo multilateral como es la CAF. Bueno, eso lo que generó es la imposibilidad material, práctica, de llevar adelante, de desarrollar y de ejecutar este financiamiento porque en general las universidades no pudieron, no estuvieron, por supuesto, en condiciones de poder hacer frente a ese compromiso presupuestario y en todo caso lo pudieron hacer algunas muy poquitas, muy poquitas, respondiendo entonces a aumentar una inequidad y una desigualdad entre las universidades porque solo lo podían hacer hacer aquellas que tenían un poco más de capacidad financiera. Bueno, modificamos esa modalidad y esa cláusula, ese 50% del financiamiento que lo tenían que comprometer las universidades ahora lo va a hacer el Estado Nacional, lo va a hacer el Tesoro Nacional, lo van a hacer los Ministerios de Obra Pública y de Educación y esto nos está permitiendo poder avanzar en más de 60 obras en todo el país de manera simultánea y en estar pensando en un segundo tramo una vez que termine esta primera etapa del financiamiento. Por eso Ernesto me decía claramente la posibilidad y la necesidad de ya estar pensando en los proyectos que necesita esta universidad para seguir creciendo, para seguir garantizando la calidad educativa y también para que el Estado ponga el esfuerzo y esté a la altura del esfuerzo que la gente, que los estudiantes, que los docentes, que el Consejo Universitario de esta Casa de Estudios y de cada universidad vinieron poniendo en todo este tiempo, pero fundamentalmente en estos seis meses de pandemia, que el Estado esté a la altura de ese esfuerzo que mientras la gente, los estudiantes estuvieron responsablemente cuidándose, nosotros podamos estar concretando estos acuerdos, podamos estar avanzando en estos convenios e iniciando muy pronto estas obras. Que cuando los alumnos vuelvan a cursar de manera presencial, esas obras se estén ejecutando, la universidad siga creciendo y sigamos poniendo de pie la Argentina. Muchas gracias. A continuación tomará la palabra el Ministro de Educación de la Nación, doctor Nicolás, licenciado Nicolás Trota. Bueno, saludar al Rector, al Ministro Gabriel Cato Podis, a nuestro Secretario de Políticas Universitarias, a Jaime Persic, a Andrés, al Intendente Florencio Varela, ahí vemos, no vemos a todos, pero sí lo vemos a Julio Pereira y a Carlos Kunkel, también poder saludarlos a ellos, y a todo el Consejo Superior que nos está acompañando en este evento tan importante, en esta universidad también tan importante para la Argentina. Seguramente Jimmy después va a poder dar cuenta de este esfuerzo en detalle que algunos puntos ha planteado Gabriel, que tanto Martín Gil como Jaime tuvieron la capacidad de articular una iniciativa tan importante, una iniciativa que marca dejar atrás cuatro años de desinversión en el campo de la infraestructura universitaria. Y eso también implica, inclusive en uno de los momentos más desafiantes que transita la sociedad argentina, ratificar el compromiso del Estado, lo que debe ser el compromiso del Estado, lo que es el compromiso de nuestro gobierno para fortalecer nuestro sistema universitario. Y en esta universidad de Jauretche, que yo creo que sintetiza esa Argentina que históricamente está en disputa. Porque si vemos en el edificio donde está esta universidad, no vemos esa Argentina que se animó a construir un futuro de desarrollo. Y después vemos que esa Argentina también se interrumpió. Y después tuvo que venir otro gobierno para decir donde había la expectativa del desarrollo, crear una universidad. Y que en otro mejor lugar que una universidad se construye futuro, se construye transformación social y colectiva. Y eso es lo que sintetiza Jauretche. Los estudiantes que están en sus aulas, ciudadanos que si no fuese por la existencia de esta universidad, no solo jóvenes, sino también trabajadoras y trabajadores, si no fuese por la existencia de esta universidad, jamás en sus vidas hubiesen imaginado la posibilidad de acceder al derecho humano de una educación universitaria que les permita no solo la transformación individual, sino también la transformación de sus familias y la propia transformación colectiva de la región en la que está emplazada esta universidad. Que es mucho más que un espacio académico, que tiene un enorme compromiso en todo lo vinculado a la investigación y que tiene también un enorme compromiso en todo lo relacionado a acercar los claustros, acercar las aulas de la universidad a la comunidad de Varela. Y en ese sentido también creo que en esta misma universidad vemos lo que fue un gobierno, el de Néstor y Cristina, que tuvieron no solo la capacidad de impulsar la creación de estas universidades del Bicentenario y vivir uno de los procesos de expansión de la democratización, como pocas veces se vivió en la historia argentina de nuestro sistema universitario, quizás nos tenemos que ir a la década del 40, fines de la década del 40 cuando se consagró la gratuidad del sistema universitario en la gestión del presidente Perón. Y vimos cómo ese acompañamiento también fue de la mano de la construcción de nuevos edificios. ¿Y qué pasó también en los últimos cuatro años? Cuando uno observaba edificios, construcciones interrumpidas. Y ahí vemos la disputa que se da en la Argentina. La disputa que demanda la construcción siempre de consensos, que demanda también la claridad en los enormes desafíos que tenemos por delante. Y hoy que se empiecen a proyectar obras, nuevas obras en todo nuestro sistema universitario, marca la enorme complejidad en la que estamos, la centralidad de lo que es la agenda de nuestro gobierno. Conversábamos antes de aquí con Andrés, con Gabriel, con Jimmy y con Ernesto, lo que ha sido el enorme compromiso de la sociedad argentina y del Estado Nacional en la expansión de las camas de terapia intensiva y de terapia intermedia para cuidar a los argentinos. No nos contaba Andrés que gracias a ese compromiso se puede garantizar el cuidado de la salud de los vecinos y vecinas de Varela. Que si no, la realidad sería otra. Entonces ahí también vemos el enorme compromiso en este momento de construir empatía, de ser solidarios y de ser conscientes que estamos transitando dos desafíos de enorme complejidad. No hay países que están transitando la pandemia nada más. Nosotros, por supuesto, transitamos la pandemia. Pero también estamos transitando el desafío de la recuperación social y económica de la Argentina. La reconstrucción de nuestro país. Por eso es tan importante lo que presentó ayer el Presidente, la Vicepresidenta, nuestro Ministro de Economía, con representatividad de todas las provincias argentinas. Poder empezar a sacarnos ese peso que teníamos los argentinos y las argentinas sobre la espalda, que era el condicionamiento para acelerar la marcha de la recuperación. Empezar a resolver nuevamente, como lo hizo Néstor en su gestión de gobierno hoy con Alberto, el problema del endeudamiento. Un endeudamiento que implica para la Argentina el condicionamiento de su propio desarrollo. Porque todos sabemos que cada dólar que se pretendía que vaya para pagar esa deuda, que solo sostuvo la especulación y su otro rostro, que es la fuga, eran recursos que no íbamos a tener disponibles para obras en nuestras universidades, para recuperar el sendero de la inversión prioritaria en educación, para políticas sociales y para obras de infraestructura, como está llevando adelante Gabriel en todo el país. Y creo a toda la comunidad y a todos los estudiantes y los claustros de la Universidad Jauretche que hoy es un gran día, porque hoy recuperamos el sendero de la consolidación de esta universidad que creo que es un orgullo para todos y todas. Como lo es Hurlingham, como lo es Moreno, como lo es José C. Paz, como es cada una de estas universidades que definen en su propia existencia la voluntad de transformación colectiva de nuestra sociedad. Así que felicitar, por supuesto, a Gabriel, a Martín, a su equipo y a Jaime, que en los momentos que estábamos todos muy involucrados en la respuesta que también nuestro sistema universitario y el propio Ministro de Obras Públicas le ha brindado a la sociedad en el marco del COVID-19, y eso también hay que remarcarlo, Martín y Jimmy, con los rectores y las rectoras, pudieron articular este proceso que nos permite no solo transitar la pandemia, sino también empezar a construir el futuro en este presente tan complejo. Así que felicitaciones, Ernesto, un gusto siempre estar en esta universidad que la siento como mi casa. Muchas gracias. A continuación tomará la palabra el Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, licenciado Jaime Persic. Bueno, buenos días a Ernesto, Nicolás, Gabriel, Andrés, a Julio, Carlos, Julio Pereira, Carlos Junkel. También estaba Arnaldo, ¿no? Arnaldo Medina. Estaba... Sí, ahora entró en el primer gabinete. Bueno, saludar a todos los representantes de la Universidad Arturo Jauretche, a los estudiantes, a los no docentes, a los docentes, a la comunidad. Bueno, está casi todo dicho, ¿no? El valor del Estado, de la obra pública, el valor de la universidad. También muy importante lo de ayer, ¿no? Sacarnos, resolver el tema de la deuda. Todos los que estamos en la universidad sabemos lo que significa la deuda para el presupuesto educativo, para el presupuesto universitario. Lo hemos vivido, nosotros nos hemos encontrado... Hace poco se cumplieron dos años de aquella pelea que dimos en las universidades contra el ajuste al presupuesto universitario, congelamiento de salarios docentes, no docentes. Nosotros fuimos a reclamar infraestructura universitaria, esa vez. Justo dos años que todas las universidades hicieron sus abrazos. La verdad que el sistema universitario estaba en riesgo de... Para decirlo comercialmente, estaba en riesgo de quiebra. El personal de las universidades, los estudiantes, fuimos a reclamar paritarias, gastos de funcionamiento, infraestructura y becas para los chicos. Esos eran los reclamos que todos teníamos. Bueno, eso era al mismo tiempo que había endeudamiento externo. Es así eso. Y ayer el presidente, todo el gabinete, la vicepresidenta, los gobernadores, el ministro anuncian que tenemos un camino de resolución y simbólicamente hoy estamos firmando el convenio. El convenio es una parte de una gestión que tiene que ser muy larga y que tiene que ser virtuosa. Hoy firmamos un convenio, en unos días tenemos que estar publicando la licitación, en unos meses tenemos que estar empezando la obra y en un año tenemos que estar inaugurando una obra que es un derecho para la universidad, para los estudiantes, para las estudiantes, para todo el personal de la universidad. Esa es la diferencia entre decir y hacer. Nosotros para el ciclo electivo del 2022 tenemos que estar inaugurando la obra. Ese tiene que ser el compromiso, eso tiene que ser el seguimiento. Y es la primera obra de una continuidad que tiene que tener de obras. Ya creo que lo dijo Gabriel, el planteo del gobierno de Macri era que las universidades pagáramos el 50%. Era así. Nosotros manifestamos que eso no era posible, eso era posible para alguna universidad. Bueno, el presidente de la nación decidió que el 100% del financiamiento de la obra se haga cargo el gobierno nacional, como marca la ley de educación superior que dice que en el artículo 2 el Estado Nacional es el responsable del financiamiento de las universidades. Así que estamos acá en un trabajo también articulado entre dos ministerios. Las universidades tienen demandas, el gobierno tiene diferentes oficinas. Bueno, hemos logrado juntar todo eso en una misma gestión, el Ministerio de Obra Pública, el Ministerio de Educación, para dar respuesta a una necesidad que tienen casi 30.000 estudiantes de esta universidad, casi 1.500 profesores de esta universidad, casi 300 no docentes de la universidad. Estos son respuestas a demandas, en un camino que va a tener más respuestas y más demandas. Así que de corazón estar aquí en una universidad que vinimos muchas veces y que esperemos poder seguir viniendo. Gracias, Ernesto. A continuación tomará la palabra el señor Intendente Municipal de Florencio Varela, doctor Andrés Watson. Bueno, muy buenos días a todos. Querido rector de la universidad Ernesto Villanueva, querido ministro de Obras Públicas de la Nación, Abril Catopoy, querido ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, querido secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, todos amigos y compañeros. Bueno, allí veo a nuestro diputado provincial Julio Pereira, a nuestro diputado nacional, mandato cumplido Carlos Kunkel, a todo el sector de docentes, de no docentes de nuestra querida universidad, a todos, la Presidenta del Consejo Liberante, el Director del Hospital Néstor Kirchner, a todos los que están allí presentes. La verdad que un gran orgullo poder recibir a funcionarios nacionales, a ministros de la Nación y secretarios de Estado de la Nación en nuestra querida universidad, y mucho más aún con estas noticias. Yo los veo ahí a Julio y a Carlos y me imagino la gran alegría que están sintiendo después de haber forjado desde el primer momento hasta la presentación de la ley para esta universidad. Desde ese primer momento, esta universidad, pública, gratuita, nacional y popular, se parió desde la concepción de la ley y hoy estamos viendo todo este progreso que se está teniendo. Y no es un dato menor tener funcionarios, tener un Presidente de la Nación, tener una Vicepresidenta de la Nación, un Gobernador, una Vicegobernadora, funcionarios como Gabriel, como Nicolás, como Jimmy, que están a la altura de las circunstancias porque provienen del territorio, porque saben lo que los intendentes necesitamos, lo que los gobernadores necesitan, que es lo que necesita el pueblo, el pueblo trabajador, ese pueblo trabajador que es el que trae a sus hijos aquí, hijos de la clase trabajadora, que llegan a tener el título universitario, primera generación universitaria. Eso es movilidad social ascendente. Y por eso luchamos día a día en esta querida universidad. Pasando malos momentos, como bien decía Jimmy recién, y Ernesto nos tocó a los tres cuando Jimmy era rector de la Universidad de Burlingham, fuimos a reclamar a funcionarios nacionales de ese momento, la verdad salimos con la sensación de que habíamos hablado con la pared, porque claro, no tenían en sus planes que la universidad pública creciera, que la universidad pública tuviera más recursos. Fuimos en septiembre y en octubre, dejaban de pagar los sueldos a los docentes y muchos ya no habían cobrado hacía mucho tiempo. Lo mismo nos pasó con el hospital Néstor Kirchner, con el cual hicimos un abrazo solidario, y teníamos que luchar. Y digo esto porque son como dos fotos de la Argentina, la Argentina sigue siendo la misma, los argentinos somos los mismos. La diferencia es el coraje, la decisión política e interpretar qué es lo que necesitan los argentinos. Y tener esa concepción, escuchar el llamado de la sociedad que necesita educación pública, que necesita tener nuevos profesionales, que necesita tener un Ministerio de Salud que antes no teníamos y hoy está al frente de la batalla, como también lo está el Ministerio de Obras Públicas y de Educación. Y quiero agradecer públicamente, Gabriel y Nicolás, y en ustedes dos, al Presidente de la Nación, por nuestro hospital modular, que como bien decía Nicolás, si nosotros no lo hubiéramos tenido, a mediados de julio estaríamos en colapso dentro de la salud. Y ese hospital modular que se construyó en tiempo récord por la decisión política de nuestro Presidente y por el gran trabajo del Ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopoiz, y todo su equipo. Sin ese hospital, hoy la salud de los varalenses sería otra. Así que, bueno, por supuesto con Nicolás también estamos proyectando y pudimos reactivar ese proyecto de la escuela secundaria universitaria, a la cual en el gobierno anterior nos habían dicho que no la querían hacer y la paralizaron. Y hoy está nuevamente en marcha. Fuimos con Ernesto y rápidamente Nicolás puso manos a la obra con todo su equipo, preocupado para que esa escuela pueda ser una realidad y en poco tiempo seguramente la tendremos. Y por supuesto este sueño de este nuevo edificio que vamos a tener para Ciencias de la Salud, algo tan importante para todos nosotros, y más aún teniendo un hospital de alta complejidad, cuarto en Latinoamérica, en donde se salvan vidas, no solamente de los varalenses, sino de habitantes de toda la región. Así que, un orgullo absolutamente, y muchísimas gracias Gabriel, Nicolás, Jaime, Ernesto, por la gran lucha que está llevando adelante la universidad, junto con Arnaldo también, que hoy está en la trinchera de la salud nacional, y que tanto ayuda, no solamente a la Nación, a la provincia y a los municipios. Así que, yo festejo que podamos estar hoy aquí, en este momento histórico para Florencio Varela, y que por supuesto vamos por más, porque también tenemos entre los sueños, así como tuvimos el hospital Néstor Kirchner, tuvimos esta universidad entre los sueños y la pudimos cumplir, también tenemos un sueño de un hospital universitario, donde todos los profesionales de la salud que salgan de esta querida universidad puedan tener un lugar donde hacer sus prácticas y donde atender, no solamente a los vecinos de Florencio Varela, sino a toda la región, para poder tener una salud de mayor calidad como la cual estamos luchando desde el gobierno nacional aquí presente, desde el gobierno provincial, y por supuesto del gobierno municipal. Así que, muchísimas gracias por todo lo que están realizando, muchísimas gracias por las obras que se están concretando en tiempo récord, que están mejorando la calidad de vida de todos los vecinos, no solamente de Florencio Varela, sino de los bonaerenses y de todos los argentinos. Muchísimas gracias. Muy bien, los invito a proceder al acto de la firma de los documentos del convenio de adhesión. Mientras se procede al acto de la firma, podemos ver los renders de la obra en cuestión. ¡Gracias! 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 Y de esta manera, finalizamos este evento fundamental para la vida de nuestra universidad, agradeciendo a quienes siguieron esta transmisión por la radio y TV mestiza y por el resto de las redes que se han sumado. Los celebramos con un merecido aplauso. Invitamos ahora sí a las autoridades a recorrer y visitar el área del predio en la que se levantará el nuevo edificio de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias.